Y eso es otra cosa, también que me tiene tranquilo. Hay muchos, mujeres y hombres, para el relevo. Hay muchos, todos. Los que están en el gabinete, gobernadores, todos. Tienen posibilidad. Dirigentes parlamentarios, todos, todos, todos tienen posibilidad. Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador. Y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo. Esa es la regla. La gente va a decidir en su momento, en forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social.